El exagente de inteligencia Antonio Stiuso fue citado a declarar como testigo en la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Stiuso, conocido como Jaime, asistió a Nisman en la investigación del atentado del Centro Comunitario Judío AMIA en Buenos Aires en 1994. Según el diputado y activista de Derechos Humanos Gustavo Vera, Stiuso solía tener una estrecha relación con el gobierno. Las pinchaduras de teléfono de altos jerarcas, sean políticos, clericales, sindicales, eran responsabilidades de Stiuso. Según el exsecretario de Inteligencia de Argentina, Miguel Ángel Toma, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández se ha caracterizado por realizar espionaje interno a beneficio de sus propios intereses. Que no necesariamente son los intereses de la nación, por eso se lo sacó de su función específica, se lo mandó a hacer cosas fuera de la ley, el espionaje interno, la persecución de periodistas, de opositores, etcétera, lo que terminó corrompiendo y deformando la verdadera acción de inteligencia. Stiuso había actuado como director técnico de la Agencia de Inteligencia del país desde los años 90, pero fue destituido de su cargo por Fernández el pasado mes de diciembre. Angélica Herrera para La Voz de América.